La Lucía, durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás, se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Es la frase del día. El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha asegurado hoy ante el juez que no conoció ninguna irregularidad en el gobierno que presidía. El expresidente andaluz ha declarado esta mañana como imputado en el Tribunal Supremo por el caso de los Eres. Saludos, muy buenas tardes. Es martes 14 de abril y como cada día arranca aquí en el Corrado de Andalucía Televisión, este espacio en el que le contamos todo lo que está pasando. Recuerden que pueden seguirnos desde cualquier lugar del mundo a través de nuestra página en Internet, el correo web punto es, o si lo prefieren pueden mandarnos su imagen, su foto denunciada a nuestra cuenta de Twitter, arroba está pasando s e v o con la etiqueta almohadilla está pasando. Imágenes como esta que nos envía hoy Ángela Martín. En ella nos muestra la tumba de Queipo de Llano, alojada en la Basílica de la Macarena, tras la denuncia presentada hoy por ser un delito contra la Ley de Memoria Histórica. La segunda de las fotografías es de Javier Peral, que denuncia el estado de abandono en el que se encuentra la zona peatonal de la avenida de Torneo. Ahora sí arrancamos media hora de información que le resumimos en titulares. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, han visitado el desarrollo de las obras de restauración ambiental del Arroyo Ranillas, que se encuentra situado al 20%, carriles bici, pasos, peatonales y cerramientos y que se pruebe que estén terminadas a principios de otoño. El portavoz y candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, ha defendido la importancia del carácter estratégico del proyecto de nueva terminal de cruceros que impulsará la autoridad portuaria con una inversión de un millón de euros y que depende del gobierno de Mariano Rajoy para que autorice la reutilización de los fondos previstos para el dragado. Se ha presentado la nueva guía digital sobre la Torre del Oro, Sevilla, Puerta de Indias. 42 páginas y 19 imágenes, algunas de ellas inéditas, muestran un programa sobre la Torre del Oro tras una investigación sobre estudios realizados a nivel académico para elaborar un discurso permanente sobre uno de los monumentos más significativos de la ciudad. El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el director musical Manuel Marbizón y Félisa Castellanos de la Fundación Prodean han presentado esta mañana el disco Cantores de Hispalis que vivan las sevillanas a beneficio de Prodean. Se le adelantábamos al inicio de este informativo el que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009 Manuel Chávez ha declarado hoy como imputado en el Tribunal Supremo donde ha defendido su gestión. El expresidente andaluz Manuel Chávez niega haber conocido o impulsado cualquier ilegalidad durante sus años de gobierno. Lo ha hecho ante el juez que investiga los ERE en el Tribunal Supremo donde ha acudido a declarar esta mañana voluntariamente como imputado. Ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro durante dos horas y media ha insistido en que está al margen de un uso fraudulento del dinero destinado a las subvenciones al empleo en Andalucía. Durante el tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta de Andalucía durante los 19 años en los que he sido presidente nunca jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca. Manuel Chávez ha defendido que las ayudas fueron positivas para el empleo y que el fraude se debió a conductas individuales. Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no. Si el fraude fue pequeño o fue grande, como he dicho, eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia. El juez ahora tiene que decidir si solicita el suplicatorio para actuar contra Manuel Chávez, que es diputado o no. Ya han declarado el también expresidente andaluz José Antonio Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. En los próximos días declararán en el Supremo los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Esto es lo que decía Manuel Chávez a la salida del Supremo. Unas palabras que estamos ya analizando en la redacción del Corrado de Andalucía. Hasta allí nos vamos para hablar con nuestra compañera Laura Blanco. Laura, buenas tardes. Imaginamos que esas palabras han tenido reacción política, ¿no es así? Pues sí, Rocío. Hoy ha sido la declaración de Manuel Chávez, el segundo expresidente de la Junta que pasa por el Tribunal Supremo por el caso de los seres. En la declaración jurídica se ha mantenido en la misma línea que su sucesor, José Antonio Griñán, una declaración más breve pero igual de técnica respecto a que, bueno, negando cualquier tipo de responsabilidad en las aprobaciones de las ayudas irregulares, puesto que sobre todo centrándose en que en ningún momento la intervención general de la Junta alertó de esas irregularidades. Él ha mantenido que en los 19 años de presidente de la Junta, en ningún momento el Consejo de Gobierno aprobó ninguna decisión que se pueda considerar ilegal y que a él ningún consejero, ningún viceconsejero y ningún interventor le hizo llegar ningún tipo de informe donde se alertara de esa ilegalidad. El morbo ha estado más, igual que en la declaración de Griñán, a la salida del Supremo, en el que al ser preguntado por si consideraba, igual que Griñán, que detrás del caso de los seres no hubo un plan pero sí un gran fraude, Chávez parece que ha lanzado un mensaje a su otro amigo y con el que ahora mismo no mantiene relación alguna, al señalar que si hubo fraude y si este fue pequeño o grande lo tendrán que delimitar los tribunales. Todas estas declaraciones se producen en un momento en el que el PSOE de Susana Díaz está inmerso en plena ronda de negociaciones para tratar de cerrar la composición del Parlamento andaluz que debe tomar posesión el próximo jueves y la investidura de Susana Díaz como presidenta y partidos como Podemos y Ciudadanos han marcado como líneas rojas para dejar gobernar a Susana Díaz la dimisión de Chávez y de Griñán de sus escaños como diputado y senador respectivamente. Escaños que son gracias a los cuales están aforados y por eso están declarando ante el Supremo y no ante el juzgado de Mercedes Alaya. Muchas gracias Laura, sepan que tienen información puntual de todo esto que está aconteciendo en el Supremo en nuestra web y también por supuesto mañana en las páginas del correo de Andalucía. Cambiamos ya de asuntos y nos vamos a la política local porque hoy el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido ha visitado las obras de mejora del Canal de la Ranilla en el tramo que separa el Parque Alcosa de Sevilla Este unas obras que van a suponer recuperar un espacio como Gran Zona Verde. A juzgar por los aplausos por los que el alcalde de Sevilla ha sido recibido esta mañana por los vecinos del Parque Alcosa y Sevilla Este está claro que las obras de mejora del Canal de la Ranilla eran muy esperadas. Juan Ignacio Zoido ha visitado hoy mismo el espacio para comprobar la marcha de unos trabajos que concluirán tras el verano y que están suponiendo una inversión que supera los 4 millones de euros. El proyecto garantizará la conversión del antiguo encauzamiento del Arroyo de la Ranilla en una gran zona verde en el tramo que separa Alcosa y Sevilla Este. Además, los trabajos contemplan más de dos kilómetros de carril bici, un paseo peatonal, pasarelas para las actividades de ocio y lo que es más importante para el primer edil, vendrá a conectar e integrar ambas zonas de la ciudad. Debía de servir para, por un lado, vertebrar Alcosa con Sevilla Este, fuera una auténtica realidad. En segundo lugar, que se eliminara el riesgo, que era mucho. Y en tercer lugar, al mismo tiempo, que se permitiera que pudiera haber una integración real y que al mismo tiempo ni se cortaran los carriles bici, que no había nada por aquí, y que además se prolongaran en una zona donde evidentemente hay unos parques, tanto al comienzo como al final, que pudieran integrarse con los mismos. El Ayuntamiento está ejecutando estos trabajos en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el marco del Convenio de Restauración Hidrológico-Forestal que se está ejecutando en la ciudad desde hace más de una década. Este es el remate de ese convenio, ese convenio de restauración hidrológico-forestal que se lleva haciendo aquí en la ciudad de Sevilla, casi más de 10 años, y era un poco el remate este arroyo de ranillas que lo vamos a poner en valor, que lo vamos a poner para que se pueda usar por los vecinos, y como vemos dispondrán de un par... donde antes había un barrizal, como nos contaba antes Ricardo, por ahora tenemos un maravilloso paseo. Este proyecto venía siendo demandado por los vecinos de la zona desde hacía más de 30 años. Y seguimos en clave local porque el candidato a la alcaldía del PSOE, Juan Espadas, ha visitado esta mañana el puerto de Sevilla. Allí, junto a la presidenta de la autoridad portuaria, Carmen Castreño, ha defendido la importancia de la nueva terminal de cruceros. Espada ha puesto en valor el carácter estratégico del nuevo espacio. La actuación supondrá una inversión de un millón de euros y, según ha dicho Espadas, su viabilidad dependerá de que el Gobierno central autorice la reutilización de los fondos previstos para el dragado. La presidenta de la autoridad portuaria, Carmen Castreño, ha explicado algunos de los detalles de los trabajos previstos. Ampliar la terminal de pasajeros, ampliarla al doble de la capacidad que tiene actualmente. Esto es actualmente la terminal, la duplicaríamos. Y este tinglado, que es un tinglado móvil que ha estado en casi todos los muelles del puerto, lo trasladaríamos a otro de los puntos del Muelle de las Delicias. Además de ampliar la terminal, digo ampliar la terminal porque es lógico que el tráfico de cruceros, evidentemente, vaya cada vez a más. Y a menos de una semana que comience ya la Feria de Abril, conocemos estos días el nombre del que será el pregonero de una de las fiestas más importantes de la ciudad. El rapero Junior Miguez ha sido designado hoy pregonero de la próxima edición de la Velá de Triana. La elección ha corrido a cargo del Comité de Honor de la Velá, compuesto por antiguos trianeros de honor o trianeros del año. El pregón de la Velá de Triana 2015 se celebrará el próximo 21 de julio en el Hotel Triana. Y salimos ya a la provincia para contarle un nuevo plan de empleo en Carmona que dará trabajo a 56 desempleados. Desde la Delegación de Servicios Sociales se ha puesto en marcha una nueva edición del programa de urgencia municipal, con la colaboración de la Diputación Provincial, cuenta con una inversión de 150.000 euros. Los trabajos durarán tres meses y son, en su mayoría, de limpieza y mantenimiento de calles, plazas, zonas verdes y edificios públicos. Los beneficiarios son personas con problemas socioeconómicos y mujeres en riesgo de exclusión social y de violencia de género. Y el municipio de Osuna cuenta ya con fibra óptica que va a permitir que los vecinos de esta localidad tengan un acceso a internet más rápido. La empresa Urso Hotel Comunicaciones, con sede en esta localidad, es la encargada de poner en marcha este servicio que, además, ofrece televisión por cable. La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha sido la encargada de presentar este proyecto que cuenta con una inversión superior al millón de euros. En sus palabras, esta instalación no solo mejorará el factor tecnológico, sino que, además, ha supuesto el contrato de 12 residentes para las tareas de instalación de la fibra empleados de oficina y comerciales. Y abrimos página cultural para hablarles de uno de los monumentos que más de una vez pasada se ha percibido en nuestra ciudad. La Torre del Oro, ¿se ha preguntado alguna vez por qué tiene este nombre? Pues ahora puede conocer este y otros muchos detalles gracias a una guía digital que se ha presentado hoy en la ciudad. 42 páginas y 19 imágenes, algunas de ellas inéditas, forman la nueva guía digital sobre la Torre del Oro. Tras una investigación sobre estudios realizados a nivel académico, Fundación Cajasol y Museo Naval de Sevilla han desarrollado este trabajo con uno de los enclaves más significativos de la ciudad. Que posiblemente lo más difícil ha sido sintetizar toda la información, la ingente información que teníamos en estas pocas reseñas dentro de esta guía digital que se va a poner a disposición del público en general. Cabe destacar que en 2014 el monumento recibió 108.266 visitas, sin contar las masivas de los lunes de Puertas Abiertas, especialmente por colegios sevillanos y turistas internacionales. De ahí que se presente esta guía informativa en varios idiomas para conocer en profundidad los acontecimientos y personajes relacionados con la Torre. En ella se da información sobre una de las preguntas más destacadas, ¿de dónde procede la denominación de la Torre del Oro? Es simplemente la traducción del nombre Almohade. Podemos entrar en la polémica de por qué la llamaban los Almohades Torre del Oro, probablemente para diferenciarla de la Torre Blanca o de la Torre de la Plata. El hecho de ser de oro, el concepto oro, pues puede ser por el color. Yo no soy partidaria de defender que fuese brillo. Con la nueva revista digital tienen datos e imágenes desde la Sevilla Almohade hasta las riadas e inundaciones del siglo XX del Guadalquivir, pasando por todo un recorrido histórico al que pueden acceder desde ya a golpe de clic. Y como ya vuelve a feria, la hablamos ahora en clave musical, porque hoy la Fundación Cajasol ha acogido la presentación del álbum Que vivan las sevillanas, un recopilatorio de 52 sevillanas de todos los tiempos. La Fundación Cajasol ha acogido esta mañana la presentación de una recopilación de sevillanas de antaño, fruto del trabajo de los cantores de Hispalis. Bajo el título Que vivan las sevillanas, el álbum recoge 52 temas con un firme compromiso, una de las tradiciones más importantes que durante los siglos XVIII, XIX y XX han pintado de lunares los recuerdos de toda una ciudad. Que en él van nuestros recuerdos, esos recuerdos en blanco y negro de cuando niño, que son y serán la banda sonora de nuestra vida, en ese recinto de la magia y la alegría que es la Feria de Abril. Hemos querido entre todos pintar de colores esos lunares, de colores y lunares, esos recuerdos para que nuestros niños vean de dónde venimos y nuestros mayores vuelvan a revivirlos con toda intensidad. Con la colaboración especial de Las Caléndulas, la banda sinfónica del Liceo de Música de Moguer y bajo la dirección de Iván Macías y del compositor Manuel Barbizón, nace un álbum que hace un recorrido histórico por la ciudad de las sevillanas. Y todo ello con un fin benéfico ya que el dinero recaudado será destinado al programa Sin ir más lejos de la Fundación Prodean con el fin, asegura su presidenta, de tener una mano a todos aquellos que más lo necesitan. Y Sin ir más lejos de Sevilla, en Sevilla, muy cerca de nosotros, tenemos personas que pasan necesidad. Por eso, los fondos del disco que vivan las sevillanas se van a destinar a ese programa que llamamos Sin ir más lejos. Sin ir más lejos de los niños, nuestros gitanos, que nuestros cantores conocen de primera mano, nuestros gitanos de Torre Blanca, sin ir más lejos de las familias en situación de necesidad donde procuramos cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de ropa. La música, los buenos propósitos se han dado la mano en esta ilusionante iniciativa y por ese motivo al acto han acudido numerosas personalidades del mundo de las sevillanas, además del delegado de Fiestas Mayores en el Ayuntamiento, Gregorio Serrano. A partir del lunes distribuirá gratuitamente entre todas las casetas de la feria un ejemplar de este maravilloso disco, de esta gran obra que hoy presentamos aquí ante todos ustedes. El álbum puede descargarse a través de Adriádicos Records y hasta la venta en la Asociación Prodeam, en la Fundación Cajasol y también en la librería Beta. Y seguro que han visto una y mil veces uno de los emblemas más característicos de Coca-Cola, su botella, un envase que cumple 100 años en este 2015 y que se renueva para volver a sus orígenes. Anoche estuvimos en su presentación. ¿Quién no relaciona a Coca-Cola con su botella más característica? En 1915 la compañía lanzó un concurso a varios fabricantes de cristal para que diseñaran un envase único. Fue entonces cuando Alexander Samuelson se inspiró las formas de las semillas de cacao para crear la característica botella de Coca-Cola. Así nació uno de los iconos más famosos y reconocidos del mundo, un envase que a lo largo de los años se ha ido renovando y que ahora vuelve a sus orígenes. Coca-Cola lanza en nuestro país una nueva botella, un envase inspirado en el original de 1915 pero con su esencia renovada. Este proyecto se lanzará de forma exclusiva en los bares de nuestro país reforzando una vez más el compromiso de la entidad con el sector de la hostelería desde hace más de medio siglo. Y ya tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero del decano deportivo Antonio Viola. Antonio, muy buenas tardes. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos por dónde pase la información deportiva de nuestros equipos. Bueno, pues el Betis que ha descansado en la jornada de hoy el Sevilla no ha podido hacerlo porque tiene que estar muy pendientes a lo que va a ocurrir el próximo jueves en la ida de cuartos de final de la Europa League su trofeo, su copa y que le va a medir ante el complicadísimo Zenit de San Petersburgo en el Ramón Sánchez Pijuán. Ya saben que la vuelta se disputará el jueves de feria en tierras rusas. Pendientes de todo eso anda una entidad de la que hoy hemos podido conocer palabras concretas en este caso de su director deportivo Monchi que ha estado en la tertulia de los compañeros de Onda Deportiva de Onda Acero. Ahí están viendo a Ramón Rodríguez Verdejo en el ratito que hemos podido despachar con él y sobre todo intercambiando impresiones con algunos de los que tuvimos la suerte de estar en esta tertulia y sobre todo hablar de lo que hasta el momento había sido un tema tabú. No hay por qué esconderse. La Champions es el objetivo de este Sevilla a día de hoy. Nosotros vamos a pelear por meternos en Champions hasta el último momento. Otra cosa es que si no se consigue esa situación se piense que es un fracaso yo creo que ni mucho menos y menos como está transcurriendo la temporada con una puntuación que en cualquier otro año ya nos daría un margen prácticamente definitivo para clasificarnos. Bueno pues el margen que le da al Sevilla Fútbol Club la puntuación que tiene a día de hoy en otras temporadas incluso estaría peleando por el título de campeón de liga. Uno que está peleando y mucho y que además ha abierto las puertas de la selección es el canario Víctor Machín Vitolo. Hoy ha estado en sala de prensa para repasar precisamente temas de actualidad de su equipo entre otros la Champions pero también para recibir el premio que le acredita como mejor jugador de la liga en el pasado mes de marzo. Como dije antes pues contento por recibir un premio así que pocos jugadores a lo mejor lo pueden ganar en una temporada y me siento privilegiado de que se reconozca mi trabajo. En una liga en donde juegan jugadores de mucho nivel que te den un premio así pues bueno a uno le enorgullece y bueno contento por este mes. Pues contento Vitolo por el premio que ha recibido como mejor jugador de la liga en el pasado mes de marzo. No lo hizo solo evidentemente un mérito individual pero que viene del trabajo colectivo esta mañana el equipo continuaba entrenando un buen ambiente como ven teniendo en cuenta la racha de resultados que está viviendo y que como decíamos ha venido marcado por el portugués Daniel Carrizzo que ha entrenado al margen del grupo después del golpe que recibió si recuerdan en el choque ante el FC Barcelona. Habrá que estar pendientes de la disponibilidad de este futbolista clave fundamental de cara al próximo partido el que digo se va a disputar en el Ramón Sánchez Pijuán ante el CENI de Sapentesburgo el próximo jueves. Cambiamos de tercio hablamos también del Real Betis Falompié hoy ha disfrutado mejor dicho de una jornada de descanso pero lo cierto es que sigue pensando pendiente de lo que ocurre en la liga ya saben que es líder sólido de la división de plata del fútbol español que sus rivales directos no han cumplido los últimos partidos y que algunos se tienen que enfrentar entre ellos en las próximas jornadas un Betis que ha hecho los deberes a pesar de no manifestar un magnífico fútbol por lo menos cumplió y eso le hace ser líder sólido indiscutible de esta división de plata del fútbol español El Betis ha hecho pleno en sus visitas a Cataluña y establece ya amplias diferencias con todos sus rivales por el ascenso La última vez que había vencido en el mini-estadi fue precisamente en el último ascenso y esta vez los de Mel han tomado la misma dirección La victoria frente al filial del Barcelona deja al Betis líder indiscutible a seis puntos del segundo clasificado Las Palmas El conjunto verde y blanco ha continuado abriendo huecos con sus rivales directos en la ruta hacia primera pasando por Cataluña Como ha sido costumbre la novena provincia no falló y el mini-estadi se convirtió en un mini-villabarín donde los miles de aficionados péticos inundaron las gradas azulgranas y llegaron incluso a hacer la ola en el campo rival en un ambiente totalmente enchufado en el viaje hacia la división de oro La gente nos tiene acostumbrados a... Bueno, en todos los campos hay muchísima gente pero aquí en Cataluña siempre hay muchísimo y pues bueno hoy parecía que estábamos jugando en casa Bueno, pues precisamente de ese partido en Cataluña ha habido que hablar también en las últimas horas y es que se han denunciado cánticos por parte de algunos aficionados del FC Barcelona que estuvieron en el partido contra Rubén Castro ya saben con todo lo que colea después de los famosos cánticos en el Benito Villamarín Acaban de ver a Jorge Molina precisamente en esa pantalla pues bien sepan que Jorge Molina fue protagonista haciendo ese gol que le daba la victoria definitiva al Betis en el mini-estadi y ante el Barça B pero lo cierto es que también marcó Dani Zavallo dos futbolistas el clásico el nuevo lo moderno que están llevando las riendas de este Betis para seguir haciéndole líder como decíamos indiscutible en esta división de plata Dani Zavallo simboliza lo bueno nuevo y Jorge Molina lo bueno de siempre lo mejor si marca el canterano también lo hace el veterano hay algo que parece parecer inamovible y es que Jorge Molina ha asumido a la perfección la irregularidad y el bachiller de su compañero Rubén Castro y está sabiendo resolver la ausencia goleadora del Canario con su mejor racha en cinco años en el Betis el nuevo orden está encabezado por Dani Zavallo el juvenil que ha conseguido liderar al equipo y además ha conseguido la posición de tercer máximo goleador del conjunto de Leópolis junto con Renela con cinco goles la conexión entre Zavallo y Molina ha ocurrido en absolutamente todos los goles del canterano marcaron ellos y nadie más de la convivencia entre lo nuevo y lo no tan nuevo salió un Betis más líder y Max próximo a primera bueno pues como ven la conexión perfecta entre Jorge Molina y Dani Zavallo un Dani Zavallo que por cierto continúa sin renovar y para terminar un último apunte en lo polideportivo ya saben que nuestro club baloncesto Sevilla tiene seis partidos por delante si se quiere quedar en la máxima competición nacional del baloncesto en la ACB lo tiene difícil le quedan rivales que están peleando por el playoff otros que están peleando al igual que él por la permanencia así que de aquí a que termine la fase regular del ACB Rocío seis partidos tiene el caja para demostrar que tiene que ser seguir siendo equipo de la ACB de la máxima competición en este caso para nuestro baloncesto ahí estaremos para apoyando como no a nuestro equipo también aquí en el baloncesto Antonio muchísimas gracias hablemos mañana en el decano deportivo gracias a ti Rocío a ti esta mañana pues atento porque ahora llega la información meteorológica como cada día de la web el tiempo punto es y atento porque parece que hace falta el paraguas para este miércoles 15 de abril se prevé una bajada considerable de las temperaturas máximas que no superarán los 20 grados las mínimas se mantendrán estables llegando a los 14 el día amanecerá nuboso con lluvias que irán haciéndose más fuerte conforme avance la jornada con la aparición de tormentas casi generalizadas el sol aparecerá aunque de manera tímida entre nubes altas llegada la tarde los vientos serán de componente sudoeste oscilando entre los 15 a los 20 kilómetros hora y como cada día antes de marcharnos nos vamos hasta nuestra página en internet el correo web punto es para ver las informaciones más leídas por todos nuestros seguidores ya saben que en primer lugar tenemos la denuncia el arcibispado de sevilla por no retirar la tumba de queipo de llano una noticia sobre la que le mostramos una imagen al inicio del informativo la segunda es los riesgos de tomar mucho ibuprofeno es la noticia más leída esta noticia de salud la tercer lugar está el central par nazareno abre este sábado junto a la S40 le sigue esta noticia una de deporte máxima expectación para arropar al sevilla el domingo en granada le sigue una noticia económica la junta ofrece 5.300 títulos para profesionales sin acreditación la siguiente es de cultura y en san jerónimo regresa la ópera una información que también encuentran en nuestras páginas del correo andalicia y por último una noticia relacionada con el real betis la historia avala el ascenso del betis nos vamos ya y lo hacemos hoy con la zarzuela la del soto del parral que se tenerá esta noche aquí en sevilla el teatro de la maestranza ofrece esta noche el clásico con libreto de anselmo carreño narra los desencuentros entre un joven matrimonio rural a mediados del siglo XIX en un pueblo de segovia con una de sus letras nos despedimos disfruten de lo que quedan de día y recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra página www.elcorreoweb.es y como no mañana en nuestra edición en papel del correo de Andalucía hasta mañana sean felices si con fuerza en mi pecho prendió la llave del dolor de este amor llanto y amargura solo podré alcanzar en la edición y no sé fingir que vivimos en la traición ni sabré mentirte nunca con mi paz que vivimos